Hola, ¿qué tal? Soy Martín Egea, esta es mi historia. Nací dos meses antes de 1980. Se nos ocurrió que Doble Cacetera tenga imagen. Ahí nació Rosario Música y algo más. Nos dieron lugar en Televisión Regional, Canal 19 y 6 HD de Cablevisión. Ahí estamos todos los domingos. Alguien muy groso me dijo que sea una porquería pero que sea tuyo. Entonces, Rosario Música y algo más. Doble Cacetera, los nuevos emprendimientos en Televisión que se vendrán, 2M Producciones, todo eso soy yo, Martín Egea. ¡Bienvenidos! 79. ¿Me hacés el aplauso, por favor? ¿Alguien me puede aplaudir? No, no, continuamos. Me vestí bien para presentarlos. Quise parecerme a Juan Alberto Badía, pero no lo logré. Badía y compañía presentaba a los mejores artistas en su momento. Hoy, Rosario Música y algo más también. El año pasado presentaron su disco debut, Música de Patio, en una sala labardén colmada de gente y, sobre todo, mucha música. Nahuel Marquet, Ezequiel Salanitro, Pablo Pino, empiecen a aplaudir. Bienvenido, Los Guardos, a Rosario Música y algo más. Bienvenido, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Hoy le toca el turno a Juan Lavalle. Personaje muy contradictorio de nuestra historia. Héroe en las campañas de San Martín. Oh, sí, debe estar por acá. Sí, está acá. Ahí está. Hola. Bueno, lo voy a hacer rapidito. Hola. ¿Qué tal? ¿No me reconocen? No me reconocen. Yo y Martín. Ay, me saco un ratito esto. Lo dejo acá, acomodado. Martín Ejea. Sí, el conductor de... Hola, gente. Quiero decirles algo muy importante. ¡Algo muy importante! Pedazo de boludo. Y bueno, no, 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 broma. Una semana más, una receta más. Hoy se cocina. El fuego, la energía de todo. La energía de todo. Bueno, vamos con la previa. Nos enseñaron que lo mejor es el lomo, que lo mejor es el vacío, que lo mejor es lo que sea, pero hay que pagarlo. Hoy vamos a cocinar algo. Hoy vamos a cocinar algo, un corte que te sale casi la mitad de lo que salen todos los cortes más caros. Hoy vamos a hacer osobuco al vino tinto. Algunos le dicen braseado, pero eso se busca el vino tinto que lo puede hacer en cacerola, al horno, al disco, como quieras. Bienvenidos. Atención distribuidoras, vinotecas, restaurantes, supermercados. Distribuidora Ferraro. Los mejores vinos directamente desde Bodega Puente Solanilla, Bodega Casildo Santos, Bodega Finca El Nevado y Bodega Malvo. Aprovechalos, comunicate, asesorate, pedí los vinos de Distribuidora Ferraro. Ahí, con nuestra amiga la señora, mi mujer dice que es una nena, pero bueno, no sé, algún día nos sabremos. Las leñas nos acompañan. Sin ellos esto sería imposible. Y sin ellos también sería imposible esto. Mirá, mirá, venía acá. Distribuidora Ferraro. Hoy cocinamos con vino. Entonces quiere decir que necesitamos vino. Y lo vamos a hacer con el mejor. Hoy vamos a usar un avatar orgánico. Son nuevitos. Nos aseguramos de que salga rica la comida usando un buen vino para cocinar. Si querés usar uno barato, usalo. No pasa nada. Acá usamos el mejor. Servite un vasito, porque los obuco hay que darle bastante. Uno viene el medio mínimo. Entre el sellado, primero hay que ir, lo vamos a sellar a los obuco. Con la chapa fuerte ahí, al disco, en la cacerola, en la sartén, donde sea vuelta y vuelta, bien sellado. Casi negro tiene que estar. ¿Para qué? Para que se contenga, para que contenga los jugos. Y ahí se cocine mejor y se cocine tiernito, rico, como tiene que salir. Justo mirá, pasé por acá. Cosecha propia, salamines. Ya tenemos casi la mitad vendidos. Así que no te duermas y pedinos los salamines. También hay bondiolas y todo lo que hacemos acá y toda la carta de las leñas y todo. Tenemos de todo. Bueno, vamos a los obuco, primero. Vamos a cortarlo. Vieron que los carniceros siempre te lo dejan agarradito de la punta. No sé, porque si hay algún carnicero mirando y me quiere explicar por qué lo dejan agarrado acá, bienvenido. Pero siempre lo dejan así. No sé, porque no quieren gastar la sierra. Ahí. Vamos cortando. O sea que primero le vamos a dar a los obuco, le vamos a tirar un par de cositas. Puerro. Lo vamos a tirar. Hace como 20 años, cuando trabajaba en la verdulería, venía una señora grande. Y me decía, nene, tenés porro. Y me estaba pidiendo ajo porro. Bueno, vamos cortando en las rodajitas. Todo por rodaja. Porque esa es la cuestión. Primero hay que dorarlos bien, con fuego fuerte. Yo lo voy a usar, vieron, uso el horno como mechero, porque le pongo maderitas abajo del disco. Ah, y dicho sea de paso, hay que, ahí está, verá. Los obuco, mirá lo que es. Los obuco especial, especial. Esto sale la mitad de los mejores cortes. Y viene una carne buenísima. Vas a ver cómo queda rica y gustosa. Porque si vos metiéndole onda, vos metiéndole onda a la forma de cocinar, ya está. Caballito de batalla. Sal, ají molido y pimienta. Esto yo le pongo a todo esto. A todo le pongo, a todo, a todo. Ahí está. Bueno. Necesito, por favor, mi caballito de batalla, mi parellena, mi disco. Ahí está. Muchas gracias. La que estuvo en todas las batallas, esta. Mi compañera fiel. Ponemos un poco de aceite. Lo calentamos bien. Un toquecito. Se calienta el toque. Miren, una buena apoyadora de cosas calientes, para apoyar las cosas calientes. Simple. Maple de huevo. Es lo más práctico del mundo para apoyar cosas calientes, bandejas calientes y todas las cuestiones calientes. Ahí está. Listo. Calentamos un poquito porque total ahora le vamos a poner más al mango. Pero ya se pone agüita el aceite, se pone y le vamos a poner los sobuco bien apoyaditos porque lo vamos a hacer vuelta y vuelta. Lo apoyás como pueda, que toque la chapa, viste, para que se queme, se dore fuerte. Hay que dorarlo al moño. Al moño. Ahora le vamos a poner más maderitas a eso para que empiece a hacer ruido. Tiene que hacer ruido. Después le vamos a agregar el vino. Andá calentando té, agua en tu casa te digo, agua. En la pava, andá poniendo la pava porque la misma cantidad de vino le vamos a poner de agua. Después desaparece y después cuando lo dejemos ya cocinándose con las verduras ya está, no pasa nada. Ahí. Lo ponemos. Guardamos el apoyador. Guardamos. Vamos a poner maderita. Acá tengo un montón de maderita que la producción me acomodó acá, son unas genias. Ponemos maderita. Vos, si lo estás haciendo en la hornalla, ponés fuerte la hornalla. Tiene que sellarse. El oso buco tiene que dorarse a full. No sé si negro, pero casi. No sé si. No sé si. Hoy quiero salir en busca de mí Deseo noches eternas, eternas, eternas No quiero saber nada del ayer Nuevas sensaciones me esperan, te esperan Sientes el deseo de cruzar el fuego hasta enloquecer La pasión te guía, el dolor es guía A un nuevo avance Me perdí en un mar turbio y hostil Mis sombras se hundieron ahí Todo lo que soy está en mi interior Solo necesito despertarme hoy Sientes el deseo de cruzar el fuego hasta enloquecer La pasión te guía, el dolor es guía A un nuevo amanecer La pasión te guía, el dolor es guía El ruidito, siempre el ruidito Ahí está Ahí está Eso significa que se está dorando Significa que se está, la grasita de los obucos se está dorando Eso es lo que estamos buscando Eso es lo que estamos buscando Que haga ruido Tenés que lograr que haga ruido fuerte 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 Bueno, vamos a ir Vieron que la semana pasada con la bondiola cortamos todo chiquito Porque era para que entre en el sanguchito No, hoy todo grande Todo grande Porro Mirá, ahí Si En zanahoria Después tenemos que elegir Todo esto es lo que tenía en la heladera Después vamos a ver Porque esto lo vamos a hacer sin receta Es ponerle el acompañamiento que quieras Vos Todo grande Vamos a cortar Y porque vamos a hacer el osobuco por un lado y en otra bandeja Un acompañamiento puede ser Vamos a hacer Papa, camote Tengo que hacer En todo lo que yo cocine le tengo que poner camote Si no mi mujer me pide el divorcio Así que camote, papa, cebolla y calabaza Eso va a ser el acompañamiento Esto se lo voy a tirar al disco A la carne Para que ayude al caldito que se hace con el vino Para toda la gente del país y alrededores y de todo el mundo En Rosario le decimos camote a la batata ¡Gracias! 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 ¡Loco fala! ¡Gracias! ¡Está alucinante! Ahora lo volvemos a tirar un toque mas ¡Un minuto! Un minuto le pegás una... Pide a gritos las verduritas le tiramos todas así! Mira... ¡Arriba! Trate que la zanahoria caiga, viste. Ahí... Es... que la zanahoria caiga entre las cavidades Ahí está... Condimentamos para que transpire, para que arranque a transpirar, pimienta, unas bolitas de pimienta, siempre sirve el granito de pimienta, un poquito de ajito, un poquito nada más de ajito, unos laureles, un par de laureles porque el laurel cuando se le mete el vino va a venir joya. De nuevo, un toque más y se viene el vino. Todo su calor, quiero sembrar una flor y nunca una ilusión. Frases que firmen paz mi corazón. Resplandecer, con una sonrisa tibia, solo nos hará sentirnos más cerca. Recordar que no hay barreras y miedos, nos hará volar con un ángel cerca. Resplandecer, con una sonrisa tibia, solo nos hará sentirnos más cerca. Quiero borrar el color de la desilusión y empezar otra vez a construir. Quiero encontrarte a vos dentro de mi interior Ni me hables de su amor, solo de él Resplandecer con una sonrisa tibia Solo nos hará sentirnos más cercanos Que a ninguna heladera de la ciudad le falte el imán de las leñas Distribuidora Ferraro, es el momento del vino Perdón Perdón Lo demanda la comida Ahí, ahí, de paso Y te acordás que te dije, la misma cantidad de vino le ponemos agua y adentro al fuego fuerte Bueno, camote Fíjense siempre el tamaño de las cosas Según la cocción lo vas cortando más grande, más chiquito La cebolla la vas a dejar lo más grande que se pueda La calabaza de última la tirás un poco después que se cocina al top Cebolla Adentro Calabaza grande Ahí nomás Así La semilla o las plantas o al horno, bandeja, un poquito de aceite al horno Riquísima Aceite Poquitito de aceite Pimienta Pimienta, esta perfume, esta perfume Se va cocinando y va tirando Tiramos unos Poquito, que más, un ají Le ponemos Fíjense que no le pongo sal Listo, se va cocinando todo Le agregamos miel Una cucharadita de miel Bárbaro Pasó una hora De que está el osobuco Las papas La zanahoria La cebolla La calabaza Ahí adentro En el horno También es lo mismo si lo haces en un horno común O si lo haces en el disco Y las papas lo haces lo otro Lo haces en la parrilla O también en el disco Es lo mismo Porque La carne Se tiene que Cocinar en sus jugos Se tiene que reducir el vino Porque vas a ver que se tiñe la carne de oscuro por el vino Se hace como una cremita Queda bárbaro Ahí está Uy mirá Tremendo Tremendo Mirá Todavía está reduciéndose Está todo teñido oscurito Este está súper tierno Van a ver Van a ver que va a estar súper tierno Reduciéndose Reduciéndose Y mucho Porque quedan todavía las verduritas Mirá Como te dije que lo corté Es Grande Mirá Todavía está la zanahoria Así que Pone zanahoria Esto no es quemado Parece quemado Pero no es Teñido Teñido Mirá ponemos Mirá como la pimientita Le fue tirando todo el gusto Unas papas Unas papas Esto agarra el color por el horno de barro Pero Una genialidad Mirá Con esto comen cuatro personas Súper pipona Y hasta Cinco Y hay que ver Hay que ver No, no Tremendo Tremendo lo que quedó esto Bueno Que más te puedo decir Si querés esto También lo podés encargar Como te digo En todo Muchas gracias A todos los que están encargando Todos los que confían en nosotros Suscribite al canal Gracias Por esta nueva experiencia Porque estamos saliendo Los domingos a la noche En Televisión Regional Ahora en Rosario Música Hay algo más Estamos amalgamando Todo de a poquito De a poquito Seguimos con la entrevista Seguimos difundiendo La música local Que es la que suena A la espalda Seguimos mirando Los videos de las bandas Rosarinas Y vamos para adelante Muchas gracias por todo Todo, todo Comunicate a los teléfonos De las leñas Y averigua por las Estos pedidos son especiales Los tenés que encargar Con Aunque sea 24 horas Porque está hecho con amor Está hecho con mucho Desempeño No es algo preparado Que lo calentás y listo Esperamos Que te haya gustado La semana que viene Vendrá otra receta Vamos a ver Vayan pidiendo lo que quieran Muchas gracias por todo Esto fue Cocina y algo más Esto fue Rosario Música y algo más Disfruten de la cocina Una semana más Una receta más Hoy Se cocina Nunca aprende Al primero Youtube Terminamos con un mate Aitanita Muchas gracias ¿Vas a comer de esto? Está bárbaro Está bárbaro Bueno gente Esperamos su apoyo Like Suscríbanse al canal Y vamos a seguir con esto Muchas gracias Nos vemos El próximo video Está más frío que beso de suegra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!